Si supiera chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita, tú serás mi consentida Y andale, andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres, amor, es fingido? ¿Para qué quieres, amor, es que tengas dueño? Chaparrita, todas las noches de sueño Y andale, andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres, amor, es fingido? ¿Para qué quieres, amor, es que tengas dueño? Chaparrita, todas las noches de sueño Y andale, andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres, amor, es fingido? ¿Para qué quieres, amor, es que tengas dueño? ¿Para qué quieres, amor, es que tengas dueño? Chaparrita, todas las noches de sueño Y andale, andale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor